Hola, mi nombre es Jessy Riaño, estudiante del programa de diseño gráfico de quinto semestre. Este semestre se adelanta la autoevaluación institucional, que permite identificar fortalezas y aspectos de mejora, estableciendo planes de acción que conduzcan a la mejora continua. ¿Cómo podemos participar? Es muy fácil, a través de las encuestas que llegarán a nuestros correos electrónicos. Ahora, recordemos algunos aspectos sobre la vida institucional. El reglamento estudiantil regula las actuaciones de nosotros los estudiantes como parte de la Fundación Universitaria San Mateo. Temas que incluye son procesos de matrícula, deberes, derecho, evaluación y graduación. Este se encuentra publicado en la página web. Se explica durante la inducción y medios digitales. Contamos con orientación pedagógica y psicológica, apoyos académicos en tutorías y en servicios de gestión de convivencia, servicios de VIP, deportes y otras actividades de desarrollo integral y bienestar que favorecen nuestro desarrollo integral. Existe un grupo de profesores que nos apoyan con las clases, también con actividades de investigación, semilleros, eventos, proyectos de grado, entre otros, y en actividades de extensión, proyectos, práctica empresarial y labor social. Apoyamos procesos de mejora con la evaluación de profesores al finalizar cada semestre, encuestas de autoevaluación de los programas y de la institución, y participando en comités curriculares y de autoevaluación. Contamos con representantes en el Consejo Superior, el Consejo Académico y en el Consejo de Facultad. Contamos con espacios propios y con convenios para el desarrollo de las actividades propias de cada programa, salones, talleres, laboratorios, salas de informática, aula virtual, recursos digitales, sistemas de información administrativos y académicos. Tenemos un acceso a la biblioteca con material físico y digital. Participa. Nuestra opinión cuenta. Soy San Mateo. Eres San Mateo. Somos San Mateo.